Estaba sola antes de que dijeras esa palabra Me dieron por detrás O sea, no, no, o sea, las balas Las balas, chicas Las balas A ver Las balas, no, ¿cómo que? Pero detrás, ¿cómo yo? A mí me dieron entre tres personas ¿Qué? Las balas Ah, sí, 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 las balas Pero, pero, pero tía no hay necesidad de... Yo solo recuerdo el polvo ya ¿Cómo que recuerdo el polvo? ¿Eh? Pues porque había mucho polvo Ah, vale Sí, sí, sí Vale, vale, sí ¿Eh? Sí, sí, sí No, no, no Nada, nada Te quiero, te quiero, Isa Un besito de aquí Carajo, no puedo... Abrir la boca nunca A ver, ¿cómo abres la boca? Bueno Un besito para la luna Y un besito para la Gina Listo, ahí está Listo Abrió la boca Es un besito, ahí Sí, adorado Ah Qué adorable Sí, sí ¿Puedo meter mi dedo? ¿Qué? No, no, no No, no, nada ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, Gina? Gina Gina Oh my god, iba a decir algo Pero es lo menos seis Soy lindo que Ha pasado por mi cabeza No Dale, dale luna Dale luna No Dilo, voy a mutear Voy a mutear Obis, dale, dilo Yo también No, 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 no No lo voy a decir Sí, mutealo, muteé No, no, no No, no Qué mentira No, no, no Oye, qué mentira Dale, dale comparte Sí No 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 Escríbete No Comparte Somos sismosas Somos curiosas Vamos A ver, a ver, a ver A ver, a ver Dilo, que lo diga A ver, a ver No Bueno, bueno Bueno, bueno No va a decir nunca ¿Quieren que les diga Voy a bye? Sí, sí A ver, sí A ver Recientemente aprendí una canción Oh, dale, dale A ver A ver A ver Dice Allá me picó un mosquito Entra pierna y apito Hey, it's amazing No, no, no A la de just this love Baby, ay no somos Semarikuru Hiku, tani Oso ni this, this love Crazy guy No somos Ito no me lo Lai, ai, ai Ah, ah Ishigera Sugita kutomane Sugisugis Casi Tani Sve